Nacido en Churuguara, en el mismísimo pedestal de la Sierra Coreana, al sur del estado Falcón y al norte de Venezuela, el pintor Orlando Salero interpreta en la urbe su propio pasado rural, su rica historia familiar y los recuerdos permanentes de una infancia que ni el fuerte cerco industrial, ni la apatía de una sociedad atrapada entre el consumismo y la negación de la naturaleza pudieron borrar de su memoria. Hola, soy Giovanni Gotopo y quiero que hoy en Trazos de Vida me acompañe a cabalgar sobre las riendas de luz de Orlando Salero. Estamos en Churuguara, en pleno corazón de la Sierra de Coro, a tan solo minutos del estado Lara, en la región centro occidental de Venezuela. Es justamente aquí donde arranca la cabalgata hacia el universo de color y de forma de Orlando Salero. Un artista plástico que nos emociona con sus trazos alegres y la pureza de sus formas. Bueno, como todo niño que nace, se cría en la sierra, siempre estuve rodeado de animales, de vacas, de caballos, de toros. Siempre me llamaron la atención los caballos por su figura, siento que tiene un ritmo en su composición ósea y muscular. Aunado a eso, en los pueblos siempre se hacen ferias, hay fotografías y eso, de aparezco montado en los caballos de los tíos vivos, de los que me colocaban y se tomaban fotografías. Y el hecho de trabajar siempre con lo natural, creo que soy el amante de lo que es la naturaleza. De ahí, todos esos vínculos, esos caminos que me llevaron a lo que es mi obra, como tal, cuyo tema principal es el caballo. Nunca he podido despegarlo de mi obra, o sea, siento que es permanente. Trato de hacer otras cosas, pero siempre tengo que colocar el elemento del caballo por todos esos recuerdos, por todas esas vivencias, por todas esas circunstancias que rodearon mi infancia y que creo que todavía están presentes en mí. Buscando hacer un aporte para la transformación de la sociedad a través del arte, surge Bariquía, un colectivo cuyo nombre se inspiró en el mágico ritual de las turas celebrado en el sistema montañoso coreano, en el frente montañoso del mar Caribe, al norte de Venezuela. Sus fundadores definen esta agrupación como una vitrina cultural para mostrar el trabajo creativo y humanista de hombres y mujeres que han visto en el arte su propia fuente de redención. El espíritu de trabajo, si bien es cierto, es la de asociar y agrupar la mayoría o cantidad de artistas plásticos que estén sustanciados con lo que es un proceder y lo que es un pensar de un colectivo, ciertamente la diferencia del colectivo a la asociación o al grupo es que este colectivo trabaja en función de lo que son las actividades consensuadas con los consejos comunales, con algunas organizaciones de carácter comunal también que puede decirse, por ejemplo, algunos museos comunitarios pueden trabajar también con instituciones del Estado, con instituciones no gubernamentales, con empresas privadas, en fin. De alguna manera, las fuentes de financiamiento para ese fondo de reserva que andan buscando siempre y tener el material para poder trabajar siempre va a venir de esas alianzas estratégicas que pueden hacerse. Pero más allá de esas alianzas estratégicas también está lo que es la vinculación, la articulación en todo caso con la comunidad. Asentada en su sede en Punto Fijo, el Centro Industrial del Estado Falcón y cuna de la Zona Libre de Paraguaná, Bariquía ha tenido en el pintor Orlando Salero una de sus más poderosas representaciones. La obra reciente de Orlando Salero nos recuerda no solo que es uno de los nombres más nuevos dentro de la plástica falconiana, sino nos revela también un oficio construido sobre la base de la constancia del ejercicio plástico y del tratamiento directo con los materiales pictóricos. Orlando Salero trata de reunir en su propuesta dos aspectos básicos. Un fondo bastante abstracto, de planos, de manchas, de formas abiertas y libres, y sobre esa base, una figura de unos caballos que son irreales, fantásticos, mitad juguete, mitad reales, que se superponen unos a otros y galopan por todo el campo del fondo plástico. Es una obra que nos recuerda mucho el carácter lúdico, en las referencias infantiles, el mundo de la alegría de los niños, que es recreada desde una adultez, desde una referencialidad que está vinculada a aquellas famosas frases del poeta Rainer María Rilke cuando decía que el proceso de inspiración vale todas las cosas, y si ésta llega a agotarse, no olvidemos nunca que tenemos el mundo de la infancia, ese mundo precioso de recuerdos que es necesario retomar para hacerlo resurgir, para hacerlo recrear y hacerlo presente en formas diversas de las expresiones artísticas. Bueno, empecé en el tema de los caballos hace aproximadamente como 10, 12 años, era como en el año 1998, cuando empezaron a darse en mi obra las primeras apariciones del equino. Al principio lo trabajaba de una manera natural en su entorno, claro, siempre utilizando elementos contemporáneos en mi pintura, y a medida que iba avanzando sentí la necesidad de desarrollar una figura equina, pero que fuera propia de mi obra. Es así como que hasta el año 2004 empiezo a trabajar el caballo que aparecía en los tío vivos, en los carruseles, por esas referencias infantiles cuando uno lo llevaba para los parques, para las ferias, que empezaba a ver el carrusel, y empiezo a investigar, a indagar sobre ese equino, y a dibujar bastante hasta que empieza a aparecer en mi obra esa figura protagónica, con una forma estilizada, si se quiere sensual, ambigua, porque no sabemos si es un caballo o si es una yegua, y de ahí en adelante irla desarrollando, irla colocando nuevos elementos, ir aplicando nuevas técnicas, pero siempre en torno a lo que es el caballo como tal, a lo que significa la fuerza, la pureza que este animal representa. En un principio, al conocerlo, lo reviste una atmósfera de timidez, es callado, por lo general, cuando en los primeros encuentros, cuando tú conversas con él, y descubres en él un hermano, no puedo decirte un amigo. Nunca he visto en él alguna actitud prepotente, ni de yo me la sé toda, y siempre orientando, aconsejando, más que orientando es aconsejando, bien sea sobre la obra, bien sea sobre el proyecto de lo que es el colectivo Bariquilla como tal, porque es filósofo dentro del colectivo, es como el filósofo, es el que cuadra las ideas, y al ir entrándome en conocerlo, lo conozco hace aproximadamente ya siete años, es imposible ya ahora dar un paso dentro de mi trabajo artístico sin conversarlo con él. Para mí he sido una persona que me ha brindado mucho apoyo también aquí dentro del colectivo, es una persona muy profesional dentro de su trabajo, veo cada vez que, inclusive de lo que nos hemos estado conociendo, que ha ido mejorando también mucho más de cuando hemos estado aquí compartiendo, he visto su obra día a día, la he visto en galerías en Caracas, tengo conocimiento de algunos catálogos, un trabajo excelente para poderlo ver, esa paleta cromática que está trabajando, la parte lúdica que maneja, la apropiación del espacio, todo en realidad pues cuenta para la obra de Orlando, y ese es un concepto que yo le puedo dar muy bueno de la obra de él, de lo que nos está presentando como artista. Y Orlando ha sido ese mentor, esa persona que me ha ido orientando, que me da, mira, hay tales artistas, hay tales autores, hay tal libro, vete por ahí, velo leyendo, investiga, fórmate, y es como mi maestro, sonará de repente prepotente, sonará muy grande que lo diga, pero es como un maestro. Orlando Salero necesitó recorrer con tiempo y mucha paciencia, el camino que lo llevaría a posicionar su arte y consolidar su técnica. Quienes asisten a sus exposiciones y son testigos de sus éxitos, viéndolos brillar en los diferentes salones, no se imaginan el intenso camino que este hombre debió recorrer para posicionar su arte. Bueno, en mi trabajo, a raíz del tiempo que tengo dentro de este oficio, he ido pasando por varias etapas, si podría así llamarlas, porque en un principio empecé con el paisaje, después fui queriendo ir buscando un lenguaje más moderno, empecé a experimentar lo que era la descomposición del paisaje, que fue una serie que trabajé que llamaba la naturaleza reinventada, y eso mismo me llevó a hacer obras abstractas. Pero entonces siento que la figuración, por mi formación desde niño, tenía que ver con la figura humana, entonces, o con la figura existente de la naturaleza. Entonces empecé a hacer una serie de obras donde animales empiezan a habitar el lienzo. En un principio trabajé con peces, y después, el tiempo atrás, había obras que tenían la presencia del caballo, y decido irme por lo que es mi obra actual, el caballo que ha ido avanzando, o se ha ido desarrollando dentro de mi obra. En la técnica que utilizo, trabajo con el acrílico, primero porque me permite un mejor tratamiento con lo que quiero lograr dentro de la tela. El acrílico me permite hacer veladuras, poder hacer aguadas, me permite jugar con fondos que trabajo en un primer plano, y después voy a ir tapándolos si no me gustan, o si quiero lograr otros efectos, otros tonos. Eso me lo permite la pintura acrílica. Aunado con óleo pastel, con crellones, con cualquier otro material que considere en el momento, puedo utilizar en mi obra. En mi obra van a ver chorreados, van a ver empastes, van a ver algunas incisiones que hago con otros materiales, y todo eso lo voy llevando a que mi obra tenga, si se quiere, el fondo tenga un lenguaje propio por encima de, o que compita con igual que el caballo. O sea, si a mi obra yo le quito el caballo, podría funcionar como una obra como tal, porque hay un fondo que ha sido trabajado para poder darle ambiente al protagonista, que en este caso es el caballo. El caballo para mí es un pretexto, pero podría haber otro elemento, podría haber un pez, podría haber una persona. Yo me enfoco mucho en la técnica para poder lograr todo eso que, que cuando el espectador está al frente de una obra mía, pueda buscar, pueda indagar, y pueda hacer su propio criterio, muy diferente de lo que puede haber pensado yo en el momento en que realicé ese trabajo. Yo admiro mucho la pintura de Picasso, pienso que es el maestro contemporáneo más importante del siglo pasado y vigente, y vigente por mucho tiempo. De hecho hay muchas obras de mis comienzos que tenían que ver con el cubismo. Me gustaba como, o me gusta lo del cubismo y de la obra de Picasso, como hacía ver en una obra varios planos de un objeto. Y eso me intrigaba y me buscó estudiar lo que era el cubismo. Pues estudié mucho los maestros cubistas de ese movimiento, a Picasso, a Breck, a Juan Gris, a Leggen, pero el artista al que yo más admiro, que siempre, desde mucho antes, yo creo que estaba niño, que lo veía por los libros de educación artística, es al maestro venezolano Lirio Palacio. Yo creo que de ahí también viene esa inquietud y esa oración que obtengo por este animal, por el caballo. En el año 2010, Salero se convirtió en el ganador absoluto de la decimoquinta Bienal de Artes Visuales de Churuguara, la tierra que lo vio nacer, imponiéndose en uno de los pocos salones de confrontación que para el momento han sobrevivido en Venezuela. Se le entrega a el artista plástico, Orlando Salero. Gracias. Ser artista, yo creo que es la bendición más grande con la que Dios me pudo haber premiado. La verdad es que no concibo mi vida sin el hecho de estar creando, de estar pintando, de poder estar con los conocimientos que tengo, poder estarse los transmitiendo a otras personas, a otros muchachos, a otros jóvenes, el haber conocido gente, personalidades, el poder haber viajado, conocer otras culturas, la acción de crear, de pintar, todas las satisfacciones que a mi vida han llegado gracias a este oficio tan maravilloso como es el arte. Hoy en Trazos de Vida hemos sido testigos de la evolución de un hombre y su arte. Galopamos con el colectivo Bariquilla y sostuvimos las riendas de luz de Orlando Salero. El arte para mí es una forma de vida, o sea, si me quitan el arte, me quitarían la vida. Soy Giovanni Gotopo y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!